¡Hola paseros! Aquí estamos en... ¿Cómo quedó el basurero? ¿Qué vas de ahí? Miren, miren, miren. Entonces, canela, canela, eso nuestro pie para quitar la grasa. Canela, 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 canela. ¿Sí? El vaso con agua. Entonces les voy a mostrarles si toca grasa rápido y sacarlas la... No, tenéis las, o sea, car... Entonces, si tú te amas, es un like. Eh, agrego las bolitas, cuéntelo, que te gustó y... Ya me pongo más retos, entonces... Este, este me, este me valió mucho la pena. Bueno, estaría así. Bien, eso fue lo otro, entonces. Este, 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 este... Bueno, nos vemos. Bye.